qué onda bueno che día nublado vamos a ir a donde llamo 3 pero que querés que haga se vuelca 2x3 vamos al centro de carga y descarga de pergamino el CTC vamos a llevar un par de cosas módulo 4 ya viene el papelito osea que voy a ver si me dejan entrar por donde entran los camiones si me meto por abajo la autopista acá por la podes ver está cortado todavía el pergamino no sé qué carajo estaban haciendo pero está todo cortado el 27 de febrero está cortado qué lindo hoy che fresquito con el vidrio bajo que es fresquito yo creo que más que yo la latita gaseosa está agradecida con todos estos calores bueno lo del burro por ahora la verdad no jodido más che jodíenlo ya nada más y nada más no sé qué onda tampoco sé si era el burro porque le pegué al burro y movió el burro una batería que no se tendría que tener que estar bien apretado igual le hice fuerza para ese nuevo capaz estaba sufratado no sé pero que ande lo que si tiene una mugre esta camioneta pero marca tanqueta bueno tranqui che me fui yo llevo unos caños 10 de la mañana ahora me vamos a llevar este parece que hasta la tarde no pasa naranja hoy ayer fui a ayer fui a san fernando a loncha a dile que después pasé por tempo ayer fue una cosa de locua hoy lleve toscaño puedo ir ahora al transporte de este hasta la tarde me dijeron por ahora no hay nada así que quedas albertito son las 10 vamos a poner que termina entrega toda esta porquería llega a las 11 se cambia y se va a jugar el bañil jajajaja hasta las 2 o 3 de la tarde y avanzamos un poquito más che si no terminamos más oh acá el camioncino me va a pasar mira que despacio un char de electrónico dándole ya se le esta gastando el negro todo jajajaja se le gasto la pintura todo el char de electrónico esta pidiendo cambio me parece como lloví ayer por ah ehhh doble loco cuando cuando dejé el de globo ya estaba cayendo una gotita ahí llovía pero ahí dejé la camioncina en marcha no me venía más a apagarlo viste porque venía del anterior que no quiso arrancar digo no ya la dejé en marcha pero viste y este terminio no entregué ahí y de ahí me tenía que ir a temperley o sea por acá vuelto hubo una tormenta de la concha de la lola pero no sabe como llovía crucé la rotonda los pino hice 10 cuadras y había sol che y estaba alrededor de la calle seca o sea no llovió no sé qué onda y después llegué a mi casa todo me llovió una nu y llovió después como a la hora pero que fue una llovia pelotuda no tampoco fue y allá se caía el mundo abajo mirá para adelante dejá la pelotuda con el teléfono la concha de tu vieja lo veo por el espejo che por eso van boludeando ¿entendés? vamos a agarrar por acá a ver si salimos al castro agarramos el puentecito y ¿Cómo hacía falta un día así, loco? Un lado. Vamos acá, ping-pong-pong. Vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. No sé cómo hacerlo. Se me quedaría, no sé, si vende en la chispada. No sé, se quedaría toda la mierda. No, no, no. Opa, ¿y estos muchachos quiénes son? Opa, no jodan eh, no jodan, estoy tranquilo, jajaja, pizarro Un pelo huevo, ¿cómo estamos en enero? Salimos por acá, pipa, pum En realidad se podría agarrar la cámpora, ¿viste? Sería capaz que un poco de paigual estar acá nomás, tampoco lo vamos a tardar El tema está que la hicieron tan chiquita la rotonda, pero tan chica Sí, con un auto sí, girá la cabeza y mirá para ver si viene alguien Con esto, ¿me entendés? Vos tenés la ventanilla al lado tuyo y después no hay más nada No lo podés mirar No hay una ventanilla atrás No se ve un porongo, loco La hicieron tan chiquita que no se ve Tenés que estar manteniendo trompa, está ahí virando, ¿me entendés? Y pasa mucho tráfico Al pedo Me voy a poner a renegar, ¿me entendés? Me agarrá por acá, porque no están los tacheros ahora Pasamos por Zacta, les mandamos un saludo a todos los taxistas Que los quiero tanto Milito, che No, le pusieron flechita para volar, mirá, no sabía Muy bueno Pero quieren ir por 27 de febrero y quieren agarrar por acá, mirá Oh, esa no la tenía Che, vos sabés que me estoy dando cuenta ahora, ¿eh? Que andaba los tirones y que fallaba Me parece que era por falta de masa, porque ayer le toqué Como voy anda bárbaro Ha, 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 ha Se termina muchachos Cabega en menos Vamos a ver si me dejan entrar por abajo de la autopista Cámpora Porque ahora después lo cambiaron Hay un videito que paso por abajo de la autopista Cámpora Y después lo cambiaron Por ahí dejaron entrar camiones grandes Y nosotros los chiquititos Tenemos que ir más para adelante Pero como voy a la nave I-4 Que es ahí donde entras por la autopista Cámpora Vamos a tratar de ver si Pasai, pasai Porque la otra vez pasé Después la otra vez no me dejaron Dijeron no, no, en la otra Pasai, 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 pas vamos a venir a la cola que hay enfrente para venir para acá vamos a entrar por la otra porque ya lo vi al chabón que me miraba con cara de tigre no me vas a pasar por acá ahí se agarraba 27 de febrero y luego bajas acá dale amigo, te estoy esperando a vos ahí está nos vemos nos vemos te van la fiebre acá los muchachos no son las dudas estoy inmunizado, vaya gracias Marcelito pasamos por acá pasamos por acá papelito papelito módulo 4 yo había leído módulo 4 estamos bien módulo 4 109, 110 y 111 vamos para el módulo 4 es uno de los primeros de allá mirá que giró muy bien no creo que haya mucha gente ahora vamos a ver el día que ya nos encontramos Que fenomenal eso, saludarte Vamos a esperar que se acomode estos muchachos Lo dejamos acá 17 minutos, estamos bien Bueno che, nos vemos la próxima